Creo que si este gobierno aparenta ser más radical de lo que realmente es, es por las barbaridades que estamos escuchando por parte de las personas de derechas que configuran el arco parlamentario en nuestro país. Es intolerable los discursos de odio que estamos viviendo y es intolerable la posición que están adoptando. Es un gobierno absolutamente democrático. Los ciudadanos y las ciudadanas hemos votado en varias ocasiones para tener este gobierno. No han conseguido doblegar las intenciones de los ciudadanos españoles que es que haya un gobierno de progresos y creo que alberga mucho futuro este gobierno.